Lives de apoyo y crecimiento para tu canal, con Modesto Rosales, además encontrarás simpáticas aventuras con Chocolata y Jacqueline, sus preciosas mascotas, como un plus disfrutaremos de recetas de cocina y más, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Gracias. Hola solecitos de YouTube, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Juan y San Juan y estoy aquí para invitarte a que te suscribas a mi canal, donde encontrarás mensajes para el alma, alabanzas, testimonios, viajes y mucho más. Si decides formar parte de mi team, entonces tienes la posibilidad de llegar a tu 1K a tus 4000 horas de reproducción de forma gratuita. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales para mayores informes. Muchísimas gracias, bendiciones, chao. Gracias. 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 Gracias.